Les presentamos las noticias de hoy lunes 19 de septiembre. Identifican a féminas fallecidas en ataque armado en barrio Milla 38 Morales y Zaval. Esta noche se registró un ataque armado en el barrio Milla 38 que dejó como saldo dos personas fallecidas. Las víctimas fueron identificadas como María Antonia Cabrera de 75 años y Yesenia Araceli Escalante Cabrera de 42 años, madre e hija respectivamente. Asimismo, una persona de sexo masculino fue trasladado herido a la emergencia del Hospital Nacional de la Amistad Japón Guatemala. La víctima fue identificado como Manuel Antonio Miguel García de 38 años. La información preliminar de la Policía Nacional Civil indica que el móvil del hecho es disputa por la distribución y venta de drogas al menudeo. En casos distintos, dos capturados por extorsión y falsificación de documentos. En Santo Domingo Xuchitepeque fue capturado Germán Enrique I. Osorio de 36 años, requerido por un juzgado de Coatepeque que Caltenango por el delito de extorsión en forma continuada según la orden de captura. En otro caso, policías de la Comisaría 31 reportan que en la colonia El Mango Escuintla le dieron cumplimiento a una orden de captura para Hélder Noé Pérez Torres de 25 años por el delito de documentos falsificados. Publican ley de apoyo temporal a consumidores de gas propano. El Congreso de la República publicó este lunes 19 de septiembre el decreto 45-2022. Ley de apoyo social temporal a los consumidores de gas propano, cuyo suicidio comenzará a ser aplicado mañana martes 20. Los consumidores tendrán dos meses más de suicidio y el monto será 8 quextales, 16 quextales, 20 quextales y 28 quextales para los cilindros de gas. Con capacidades de 10, 20, 25 y 35 libras, respectivamente. 93 migrantes fueron interceptados al intentar ingresar de manera irregular a Guatemala. En el kilómetro 229, Ruta Interamericana Esquipula-Chiquimula, la Policía Nacional Civil interceptó a un grupo de 71 emigrantes de Venezuela y 2 de Colombia, mientras que en otro operativo, en el kilómetro 177 de la Ruta Interamericana, Bado Hondo, del mismo departamento, fueron detenidas otras 20 personas de Venezuela y de Colombia, fueron remitidos a la frontera Agua Caliente en Esquipula. Réplicas vuelven a sacudir a Taiwán tras fuertes terremotos. Una serie de réplicas sacudió el sureste de Taiwán, incluyendo un sismo de 5.5 grados de magnitud sentido en Tampey un día después de que un poderoso terremoto dejó un muerto y 150 heridos. Para más información, visítanos en nuestra página, izabalencetv.com Informó Orlando Ramírez para Izabalense TV y Radio Feilo.